Música Pues no sabría decir que mi estilo he definido, me gusta mucho jugar entre lo retro y lo volví. Llevo puesta una falda de una tricot, que es una marca sueta que compré siempre en Berlín, una cajadora que era de mi madre de cuando era joven, un pular que aproveché y cumplí en Granada, el gorrito es de accesorios y el bolso es del rostro y los bocines de Ulanga.